¿Qué tal amigos de TV Max? Nos encontramos en el Centro Deportivo Bismarra donde vamos a ver la participación de los 18 panameños que nos representan en el Milan Junior Camp Day 2010. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una actividad excelente que hace que los niños de temprana edad estén de fans del Milan y les permita desarrollar sus skins deportivos y pensar en grande, diría yo. ¿Cuándo? Me enseñan más y qué mejoraba en mi fútbol. Bueno, en verdad me ha parecido excelente esta actividad, tanto para los niños como para los padres. Yo me siento muy contento de haber tenido esta experiencia con mi hijo aquí en Milano. De verdad que excelente. Y los muchachos están muy animados, muy contentos. Y lo más importante, tirando un buen fútbol. Excelente, excelente. Buenísimo. Y maravilloso, ¿no? Encontrar a niños de diferentes países. La experiencia que tienen estos niños participando con otros. Ya van pues perdiendo el miedo, perdiendo el temor y van ganando experiencia. Muy buena, muy buena. Nos gusta mucho. Me parece que están aprendiendo mucho los chicos y es una experiencia muy bonita para ellos. La verdad es que súper contenta de ver cómo han compartido el tiempo. La están pasando súper rico los muchachos, aparte de que han mejorado muchísimo su nivel de fútbol. Qué bien. En Cuba, el campamento, el juego, Italia, todo pretty. Aunque hace un poquito de frío. Un saludo a toda la gente de TV Max. Gracias porque está aquí a Milano. Dile, dile original. Chilea, wow. R, 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 T. Ok, Roberto, nos encontramos nuevamente en el Estadio San Siro por quinta vez consecutiva. La delegación del Milan Junior Camp de Panamá se presentó el día de hoy y tuvieron la oportunidad de saludar personalmente a figuras de la talla de Robiño, de la talla de Guatén, Pato, Pirlo. Todo el elenco del Milan fue saludado por los niños parameños en una jornada espectacular. El día de hoy vamos a dar un desfile alrededor del campo y vamos a ver lo que sucedió aquí en el Estadio San Siro Roberto con los niños del Milan Junior Camp de Panamá. Ok, amigos de TV Max, esto fue lo que sucedió en el desfile alrededor del campo. Tuvimos una lucida participación por quinto año consecutivo y una vez más seguimos haciendo historia. Sueña, 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 que sueña vosotros corazón. Muchas gracias, 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 gracias señora. ¿Qué opina del autista italiano? ¿Ha perdido su rumbo, piensa usted? Sí, sin rumbo. Usted le perdió la brújula. La brújula, pobre hombre. Y usted señora Wendy, a ver, ¿qué usted piensa de la autista? ¿Piensa que puedo ser mejor, que estuvo bien la pinta o puede mejorar? La pinta muy bien, la verdad. La pinta engaña. Pensábamos que era como banquero, un ejecutivo o algo así. Pero sin rumbo, el hombre está sin rumbo. Aquí desde el Centro Deportivo Dismara, ¿qué piensa de la actividad hasta ahora, señor Villegas? Bueno, el problema es que tenemos que organizarnos bien y jugar bien. Organizarnos como equipo. Sí. Sí. Vamos, pues así, gracias. Amigos de TV Max, esto fue lo que sucedió hoy aquí en el Estadio San Siro. No, yo consecutivo. Después.